Soy un hombre memorioso Y no me olvidé de ti Aunque con tanta memoria Fue difícil ser feliz Remontando los caminos Se me hizo el cuero duro Tropezando con las piedras Vocación de testarudo No soy de vestir tristezas En un poncho de maleza Por ese sendero fácil No anda mi naturaleza Es mi voto de confianza Acollararme a tu lado Desandando lo que falta Tomaditos de la mano Volviendo con los recuerdos Algunos han sido abrojos Llevo prendido en mi alma El destello de tus ojos Si bien no guardo rencores En la forja del recuerdo Hay que ver los insabores Lo bien que se ven de lejos Y hoy que tira pa' adelante El destino de mi huella Me doy cuenta que en las noches Fuiste mi mejor estrella Es mi voto de confianza Acollararme a tu lado Desandando lo que falta Tomaditos de la mano